es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallidupar el canal de nuestra gente un motociclista perdió la vida tras perder el control de su vehículo y colisionar contra un camión de carga pesada en la vía que comunica a san diego con media luna la víctima identificada como jorge mario ruiz de 20 años residente del barrio 21 de enero en san diego cesar falleció en el acto debido al fuerte impacto un doble homicidio se registró la tarde del pasado domingo en el sector 9 de marzo en la margen derecha del río guatapurí las víctimas padre e hijo identificados como armando mendoza ríos y jaime mendoza tobar fueron atacados de varios disparos a manos de sicarios en presencia de moradores de dicha zona se conoció que los oxizos eran familiares de luis alfonso mendoza tobar alias el diablo capturado en abril del presente año señalado presuntamente de ser miembro de una banda delictiva que operaba en el municipio de astrea el puesto de salud del corregimiento de atanques al norte de valledupar fue reaperturado un proyecto bandera del hospital eduardo arredondo basa ese servicio de urgencia el hospital eduardo arredondo basa lo presta en el corregimiento de patillal que es el centro de urgencia de los corregimientos del norte de valledupar pero la comunidad siempre reclamaba el porqué si ellos tenían una población grande si ellos tenían otras comunidades que también asistían al puesto de salud porque ellos no tenían la urgencia sino patillal y esta fue la pelea durante todos estos 15 meses el gobierno anterior tuvo muchas mesas de trabajo cuando nosotros llegamos a esta administración el alcalde Ernesto Orozco nos dijo es tu primera tarea es tu primera tarea fue lo que yo la promesa que hice en campaña y es reaperturar esto este puesto de salud del corregimiento de atanques debido a los últimos homicidios registrados en la paz las autoridades tomarán medidas de seguridad para contrarrestar la criminalidad en esta población en menos de 24 horas dos sujetos fueron asesinados en ataque sicarial la noche del pasado sábado fue ultimado a bala Jesús Darío Pérez de 28 años quien era conocido como el gato este individuo al parecer tenía pocos días de haber retornado a su tierra natal la otra víctima fatal identificada como Eduard Alberto Rodríguez Mendoza de 42 años conocido como Eduarchía perdió la vida el pasado viernes luego que sicarios le propinaran varios impactos con arma de fuego la familia de Jesús Eduardo Álvarez Castro asesinado el pasado 4 de septiembre clama justicia para que su muerte no quede impune pues nosotros estábamos en el frente de mi casa y él estaba sentado en la moto y pues nosotros estábamos hablando compartiendo un rato ahí los dos él no tenía mucho había llegado como 10 minutos y no estábamos fumando un bareto verdad y no estábamos fumando el bareto ahí los dos hablando él contándome como él iba en la moto y como él vende butifarra que iba ahí al río en la tarde vende butifarra y en las mañanas iba a trabajar en mototaxi bueno estábamos fumando y el rato que tenemos tenemos como 20 minutos ahí fumando ahí ya cuando el bareto ya se está acabando yo veo donde viene el vecino entrando de la cuadra así para la casa de él viene duro y apaga las luces a mitad de cuadra cuando él quiere llegar ya yo apagaba el tabaco porque yo era el que lo tenía en la mano yo lo apagué lo pisé y cuando ve que él llega y se baja y parquea la moto de frente en la casa de él sin medir palabras sin decirnos nada él cuando saca la pistola yo todavía me quedo ahí pensando que iba a dialogar con nosotros a decirnos algo a hablar pero nada se baja saca la pistola y le pega el tiro a Jesús en el pecho el amigo mío el que estaba conmigo por este hecho fue capturado el ex militar identificado como Mario José Cuello Pacheco esta orden de captura fue expedida por el juzgado primero municipal con funciones de control a la cárcel fue enviado Moisés Camilo Andrade Guevara señalado de ser uno de los responsables del homicidio de un miembro del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía Carlos Javier Martínez Fragoso ocurrido el 21 de octubre del 2023 en Valledupar el procesado fue extraditado de Perú a donde había huido para evitar ser capturado por la justicia colombiana a este sujeto le imputaron los delitos de homicidio agravado a este sujeto le imputaron los delitos de homicidio agravado fabricación, porte de armas de fuego y hurto calificado agravado la Universidad Popular del Cesar da un importante paso hacia la internacionalización de su oferta académica con la firma de un convenio con la Universidad Estatal Península de Santa Elena de Ecuador en base a la creación de ciencia, tecnología, innovación, maestrías, doctorados y trabajar siempre pendiente del desarrollo de nuestras comunidades y de nuestra nación en UCI y en estado crítico se encuentra Raúl Andrés Manjarés Peñalosa un médico de 26 años tras ser herido de bala en un intento de robo en la avenida Sierra Nevada de Valledupar el joven fue atacado al resistirse al asalto mientras se dirigía a su turno de noche posteriormente fue sometido a una cirugía tras ser trasladado a una clínica especializada de Valledupar un accidente se presentó en Estados Unidos, Becerril cuando un hombre identificado como Giancarlos Rangel Rangel en aparente estado de embriaguez perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba e impactó contra un árbol causándole la muerte inmediata Alianza Fútbol Club recibió a Fortaleza en la novena fecha de la Liga Betplay Nº 2 en el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar donde terminaron igualando uno a uno resultado que favorece a los bogotanos El análisis de partido nuestro es sabíamos que iba a ser un partido muy complejo un partido muy parejo porque Fortaleza tiene una estructura importante que donde llega pues le gusta jugar Un miembro de la comunidad LGTBI y en condición de calle identificado como Edilfe Rueda Mieles alias La Gata de 27 años fue asesinado el sábado por la noche en Pailitas, Cesar La víctima fue atacada por dos hombres en motocicleta que le dispararon a la altura de la cabeza y el glúteo provocando su muerte instantánea Las autoridades investigan los hechos considerando el microtráfico como posible motivo ya que Rueda había sido arrestado recientemente por posesión de marihuana destinada a la venta La Caja de Compensación Familiar con Fasesar conmemoró 18 años de funcionamiento del Centro de Servicios y Productivos 450 años un espacio que brinda a los habitantes de la Comuna 4 una amplia oferta que va desde la formación artística en danza, pintura y piano hasta cursos de modistería servicio al cliente cocina, primeros auxilios mercadeo, ventas y atención a la primera infancia Con Fasesar ha estado operando el Centro Productivo de los 450 años en interacción con instituciones como el SENA en interacción con instituciones como el ICBF Desde la capital mundial del Vallenato Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias En una trocha de la vereda Tierra Nueva Corregimiento La Mesa en Valledupar fue encontrado un hombre asesinado a tiros y abandonado en un saco Los residentes de la zona fueron los primeros en descubrir el cuerpo y alertaron a las autoridades El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en colaboración con el Ejército Nacional realizó la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron como NN al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar donde será plenamente identificado mediante las labores forenses Es de anotar que el alcalde de Valledupar Ernesto Orozco realizará un consejo de seguridad para tomar medidas de seguridad debido a los últimos hechos violentos registrada en la ciudad durante el pasado el fin de semana entre ellos un doble homicidio en el sector 9 de marzo y un ataque a un joven médico en medio de un hurto Bueno, acabamos de terminar una reunión de trabajo con la Policía Nacional estos productos de los acontecimientos del fin de semana en materia de seguridad en la ciudad se han sacado varios compromisos tenemos un consejo de seguridad extraordinario cerrado para esta tarde a las 5 de la tarde y con el Coronel Durán comandante de la Policía Metropolitana y su equipo hemos decidido darle de frente a la inseguridad en Valledupar vamos con todo contra los delincuentes y les hemos exigido resultados que ellos se comprometen a brindarle a los vallenatos Bueno, varias decisiones importantes se han tomado de esta reunión extraordinaria que nos ha convocado hoy el alcalde reconocer el apoyo logístico financiero y las líneas que ha dado nuestro alcalde y secretario de gobierno para enfrentar la problemática de seguridad importante destacar que aunque las cifras están a favor hay delitos que requieren atención y aquí estamos para poder determinar estrategias puntuales a partir de el nuevo modelo de vigilancia comunitaria para atacar los fenómenos delincuenciales del homicidio el hurto a personas el hurto a residencias y por supuesto mejorar la sensación de seguridad que se merecen los ciudadanos y habitantes de Valledupar Un doble homicidio se registró la tarde del pasado domingo en el sector 9 de marzo en la margen derecha del río Huatapurí Las víctimas padre e hijo identificados como Armando Mendoza Ríos y Jaime Mendoza Tobar fueron atacados de varios disparos a manos de sicarios en presencia de moradores de dicha zona se conoció que los oxisos eran familiares de Luis Alfonso Mendoza Tobar alias El Diablo capturado en abril del presente año señalado presuntamente de ser miembro de una banda delictiva que operaba en el municipio de Astrea La tarde del domingo un nuevo hecho de sangre se registró en la margen derecha del río Huatapurí a la altura del barrio 9 de marzo donde dos hombres padre e hijo fueron asesinados a tiros dentro de una tienda en el sector las víctimas fueron identificadas como Armando Mendoza Ríos y su hijo Jaime Mendoza Tobar quienes recibieron disparos en varias partes del cuerpo quedando sin vida en el lugar de los hechos la policía metropolitana de Valledupar informó que de acuerdo a lo manifestado por algunas personas que se encontraban en el lugar y presenciaron el violento ataque al establecimiento llegaron cinco sujetos armados y sin mediar palabras desenfundaron dispararon contra las dos personas uno de los oxizos quedó sobre una silla donde estaba sentado y el otro en la puerta del local lo que hace presumir que intentó correr para ponerse a salvo del ataque sicarial presuntamente los criminales llegaron al barrio por la orilla del río Huatapurí los homicidas huyeron del lugar mientras algunos vecinos trataron de auxiliarlos pero ya estaban sin signos vitales ya que la mayor parte de los disparos los recibieron en la cabeza según manifestaron algunos moradores las víctimas no eran de la zona tenían poco tiempo de haber llegado al barrio y la tienda era propiedad de Jaime Mendoza quien según los vecinos no tenía problemas en el barrio se conoció que ambos eran padre y hermano de Luis Alfonso Mendoza Tobar alias El Diablo quien fue capturado en el municipio de Astrea junto a su esposa y tres sujetos más por el delito de fabricación tráfico o porte de estupefacientes personal del CTI realizaron los actos urgentes y trasladaron los cadáveres hasta la morgue de Valledupar para la necropsia de rigor entre tanto iniciaron las investigaciones para establecer los móviles de este doble asesinato debido a los últimos homicidios registrados en La Paz las autoridades tomarán medidas de seguridad para contrarrestar la criminalidad en esta población en menos de 24 horas dos sujetos fueron asesinados en ataque sicarial la noche del pasado sábado fue ultimado a bala Jesús Darío Pérez de 28 años quien era conocido como El Gato este individuo al parecer tenía pocos días de haber retornado a su tierra natal la otra víctima fatal identificada como Eduardo Alberto Rodríguez Mendoza de 42 años conocido como Eduardo Archía perdió la vida el pasado viernes luego que sicarios le propinaran varios impactos con arma de fuego alarmados se encuentran los habitantes del municipio de La Paz Cesar por la ola de violencia desatada durante el fin de semana en menos de 24 horas dos hombres fueron asesinados en atentados sicariales por presunta venganza el más reciente ocurrió la tarde del sábado en el barrio Fray Joaquín de Orihuela donde fue asesinado a tiros Jesús Darío Pérez de 28 años conocido como El Gato quien recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza fue trasladado al hospital Marino Zuleta de La Paz a donde llegó sin signos vitales manifiestan los moradores del sector que El Gato se encontraba en la parte externa de su lugar de residencia hasta donde llegaron dos sujetos en motocicleta quienes sin mediar palabras desenfundaron el arma de fuego propinándole varios impactos los cuales le causan la muerte la inspección técnica al cadáver fue realizada por personal de la Sijín y trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor de manera extraoficial se conoció que la víctima registra anotaciones judiciales por varios delitos y estuvo en un centro carcelario tenía ocho días de haber llegado al municipio de La Paz procedente de República Dominicana donde se había refugiado tras enfrentar problemas en su tierra natal sobre el asesinato Eduardo Alberto Rodríguez Mendoza de 42 años conocido como Chía se conoció que estuvo investigado por la Fiscalía 11 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por los delitos de homicidio agravado tráfico fabricación y porte de armas de fuego y concierto para delinquir agravado en relación al crimen del exdiputado del Cesar y dirigente liberal del municipio de La Paz Efraín Ovalle Oñate ocurrido el 25 de febrero de 2012 posteriormente el juzgado primero penal especializado de Cundinamarca emitió sentido de fallo absolutorio a cuatro personas entre ellas Eduard Chía que habían sido implicadas en el asesinato por su parte la policía metropolitana de Valledupar implementó un dispositivo especial de intervención en el municipio de La Paz contando con personal de las diferentes especialidades de la policía nacional enfocado en planes preventivos y operativos el coronel Alex Uriel Durán Santos comandante de la policía metropolitana de Valledupar informó que más de 120 unidades policiales fueron desplegadas para realizar controles en establecimientos públicos puestos de control inspecciones a hoteles control sanitario planes contra la extorsión verificación de antecedentes e identificación de personas y vehículos además de la aplicación del código nacional de policía y convivencia este tipo de operativos continuarán desplegándose con el fin de prevenir actividades delictivas que puedan poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos un motociclista perdió la vida tras perder el control de su vehículo y colisionar contra un camión de carga pesada en la vía que comunica a San Diego con media luna la víctima identificada como Jorge Mario Ruiz de 20 años residente del barrio 21 de enero en San Diego Cesar falleció en el acto debido al fuerte impacto un fatal accidente de tránsito se registró en la vía que conecta media luna con San Diego dejando como víctima fatal a Jorge Mario Ruiz un joven de 20 años luego de colisionar contra un camión de carga pesada cuando se movilizaba a bordo de su motocicleta pese a los esfuerzos realizados por las personas que presenciaron el accidente el joven quien era conocido como Pichi falleció de manera inmediata tras el fuerte impacto las autoridades de tránsito han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente en la escena donde ocurrió el fatal siniestro hay una curva donde se han reportado varios percances viales anteriormente debido a que los conductores al parecer exceden los límites de velocidad permitidos agentes de la policía de tránsito realizaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de Valledupar donde efectuaron las labores forenses la familia de Jesús Eduardo Álvarez Castro asesinado el pasado 4 de septiembre clama justicia para que su muerte no quede impune bueno yo quiero que se haga justicia y que ese hombre pague por lo que le hizo a mi hermano porque él no mató un animal él mató un ser humano y queremos justicia justicia y no es como están hablando de él yo quiero limpiar su nombre porque él no es como él comentó él llegó y mató a mi hermano sin sin razones lo mató por querer lo matar entonces yo lo que quiero es justicia justicia lo que quiero porque mi hermano él no lo conocía yo tengo testigos de todo lo que pasó y lo estoy esperando espero que venga el testigo y diga también lo que sucedió porque yo lo que quiero es eso justicia si este pues nosotros estábamos en el frente de mi casa y él estaba sentado en la moto y pues nosotros estábamos hablando compartiendo un rato ahí los dos él no tenía mucho había llegado como 10 minutos y no estábamos fumando un bareto verdad y no estábamos fumando el bareto ahí los dos hablando él contándome cómo le iba en la moto y cómo él vende butifarra que iba a ir al río en la tarde a vender butifarra y en las mañanas iba a trabajar en mototaxi bueno estábamos fumando y el rato que tenemos tenemos como 20 minutos ahí fumando ahí ya cuando el bareto ya se está acabando yo veo donde viene el vecino entrando de la cuadra así para la casa de él viene duro y apaga las luces a mitad de cuadra cuando él quiere llegar ya yo apagaba el tabaco porque yo era el que lo tenía en la mano yo lo apagué lo pisé y cuando ve que él llega y se baja y parquea la moto de frente en la casa de él sin medir palabras sin decirnos nada él cuando saca la pistola yo todavía me quedo ahí pensando que iba a dialogar con nosotros a decirnos algo a hablar pero nada se baja saca la pistola y le pega el tiro a Jesús en el pecho el amigo mío el que estaba conmigo bueno y le pega el tiro cuando le pega el tiro que yo escucho pum y el tiro yo quedé sorprendido y no había que así salir corriendo me metí en una casa que está ahí diagonal y me asomaba por la ventana y veía donde Jesús se bajó con las manos en el pecho y caminó hacia la puerta de mi casa como queriendo meterse auxiliarse en mi casa pero él no lo dejó él se paró en la reja de mi casa y gritaba ¿quién es el que lo va a auxiliar? ¿Quién es el que lo va a auxiliar? y hacía tiros al aire bum ¿Quién es el que lo va a auxiliar? decía bueno en el rato que él dura así ¿Quién es el que lo va a auxiliar? empieza a venir la gente y la comunidad y él como que como que empezó a agarrar miedo que hizo dos tiros más y esperó que Jesús prácticamente se muriera ahí en el suelo para poder meterse para adentro en el rato que él se mete para adentro lo auxiliaron los pelados entre todos lo auxiliaron y lo quisieron llevar al hospitalito pero cuando Jesús quiso llegar al hospitalito ya estaba muerto o sea en pocas palabras él lo mató porque lo quiso matar porque no estábamos haciendo nada malo y lo que dice la gente que lo íbamos a robar que él se la mete por el techo todo eso es mentira porque yo estaba ahí presente cuando pasaron las cosas ¿qué conocimiento tienes del agresor? ¿vivía cerca? ¿dónde? vivía al lado de mi casa pero yo tenía como ocho o nueve días de haberme mudado ahí y yo nunca o sea primera vez que que le veía la cara porque yo nunca trataba con él nada ninguna clase de trato con el vecino él no sé tampoco conocía a Jesús en la cuadra lo conocen porque tiene años viviendo ahí pero nosotros no porque estábamos recién mudados y vivía al lado de mi casa y no sé por qué actuó de esa manera contra nosotros si no nos metíamos con él ni nada lo que queremos es buscando justicia por el primo mío porque de la manera como él murió como lo mataron es algo injusto porque ese señor no tenía por qué agarrar y remeter contra él porque mi primo no lo conocía hay testigos de que mire de la manera como lo mataron a él como un perro como un animal entonces ese señor lo tienen allá adentro no vemos o sea justicia en contra de él está como evadiendo la justicia entonces lo que nosotros buscamos es justicia que no quede impune que las autoridades han pronunciado pues nosotros estamos desde el sábado viernes incluso el viernes creo que mi prima estuvo acá buscando para que nos den un papel una constancia de que el primo mío o sea de que ese señor está ahí de que está preso de que la ley le está dando a él pero nada no nos quieren dar una constancia nada entonces mire que buscamos mire entre familia todos estamos reuniendo plata para poder pagar un abogado para que la muerte del primo mío no quede impune entonces lo que le pedimos es que nos ayuden a hacer justicia le pedimos ayuda a toda toda la prensa yo busqué al de aquí John Parra judicial y nada no nos escucharon le damos gracias a ustedes que ustedes están presentes aquí eso es lo que nosotros pedimos que aclaren las cosas hay cosas rumores solamente presentan este presentan cosas del primo mío que no son así solamente ¿cuánto tienen del agresor? no nosotros no sabemos absolutamente nada de ese señor mire que las cosas dicen los testigos de que ese señor como que está acostumbrado a hacer lo mismo que hizo con el primo mío entonces nosotros ya queremos justicia mire en las cosas en las páginas sociales dicen que el primo mío es esto el primo mío no sé qué y del agresor no sabemos nada no han dicho nada no han salido nada a flote no han dicho nada entonces lo que queremos es que las cosas se aclaren no que la muerte del primo mío quede así por este hecho fue capturado el ex militar identificado como Mario José Cuello Pacheco Estás viendo Canal el canal de nuestra gente UPC presenta el clip rumbo a la acreditación institucional para alcanzar la acreditación institucional el trabajo en equipo es fundamental recientemente la UPC firmó convenio con la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena Ecuador así nos lo cuenta el rector Néstor Acosta bueno nos encontramos acá en la Universidad Popular de Cesar realmente para firmar un convenio de cooperación interinstitucional en base a la creación de ciencia tecnología innovación maestrías doctorados y trabajar siempre pendiente del desarrollo de nuestras comunidades de nuestra nación por su parte la vicerrectora académica de la UPC Edilca Jiménez dijo es una oportunidad de internacionalización curricular pero también de visibilidad de proyección conjunta que nos avizora un panorama de indicadores muy importante en los procesos de acreditación nacional e internacional te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaCYJ punto com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar ricardo rojas osorio te llevamos te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de valladupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en mariales plaza comercial experiencia de compra cobra vida ven y encóntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti un accidente se presentó en estados unidos becerril cuando un hombre identificado como yan carlos rangel rangel en aparente estado de embriaguez perdió el control de la motocicleta en la que se movilizaba e impactó contra un árbol causándole la muerte inmediata cuando regresaba de disfrutar de las fiestas populares en el corregimiento de estados unidos yan carlos rangel rangel de 23 años perdió la vida tras sufrir un aparatoso accidente en su motocicleta la cual conducía en presunto estado de embriaguez el siniestro vial se registró la madrugada del domingo en la vía que conduce del corregimiento de estados unidos hacia la zona urbana de becerril al parecer el joven perdió el control de la motocicleta se salió de la carretera e impactó contra un árbol quedando sin vida en una zona en montada tras recibir un fuerte golpe en la cabeza la víctima residía en el corregimiento de sabana de san isidro en el municipio de la jagua de ibirico para el momento del hecho conducía una motocicleta de placas ac y 155 según el testimonio de algunos allegados yan carlos rangel había llegado a su vivienda se cambió de ropa y volvió a salir a seguir disfrutando de las fiestas en el corregimiento de estados unidos presuntamente muchas personas lo vieron dormido por el estado de embriaguez pero de igual manera decidió transitar por la peligrosa vía generándose la tragedia este hecho ha causado conmoción entre la comunidad ya que muchas personas lograron verlo horas antes disfrutando de las festividades autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer para esclarecer los hechos el puesto de salud del corregimiento de atanques al norte de Valledupar fue reaperturado un proyecto bandera del hospital Eduardo Arredondo Daza bueno aquí hicimos la reapertura nuevamente del puesto de salud de atanques donde se van a beneficiar hoy en la comunidad de atanques está alrededor de 6 mil habitantes pero no solamente son los habitantes del corregimiento de atanques que se van a beneficiar con este puesto de salud también se benefician todos esos corregimientos alrededor como son Guatapuriche Mezquemena Mojao Pontón Latico La Vega La Mina perdón pero además de eso las otras etnias como son la Arhuaca el resguardo Cogui los Huigua que también acuden a este puesto de salud del corregimiento de atanques bueno hablando de esas etnias ellos tienen también su propio sistema de salud como hacen de pronto pues para brindarle un buen servicio de acuerdo a esas necesidades que ellos tienen si ese fue por eso el la comunidad de atanques tomó la decisión hace 15 meses de cerrar el puesto de salud de atanques y era por la mala prestación de los servicios de salud en el corregimiento no solamente en el corregimiento de atanques sino en el resguardo indígena cancuamo está la IPS cancuama IPS que es la que presta los servicios de primer nivel de promoción y mantenimiento de la salud a los a todo el resguardo indígena cancuamo el hospital el hospital Eduardo Redondo Daza hoy tiene un contrato con la EPS que es para prestarle el servicio de urgencia no en atanques porque a nosotros por documento red no nos permiten tener la urgencia habilitada en el corregimiento sino hasta unos unas consultas prioritarias ese servicio de urgencia el hospital Eduardo Redondo Daza lo presta en el corregimiento de Patillal que es el centro de urgencia de los corregimientos del norte de Valledupar pero la comunidad siempre reclamaba el porqué si ellos tenían una población grande si ellos tenían otras comunidades que también asistían al puesto de salud porque ellos no tenían la urgencia sino Patillal y esta fue la pelea durante todos estos 15 meses el gobierno anterior tuvo muchas mesas de trabajo cuando nosotros llegamos a esta administración el alcalde Ernesto Orozco nos dijo es tu primera tarea es tu primera tarea fue lo que yo la promesa que hice en campaña y es reaperturar este puesto de salud del corregimiento de tanques comenzamos el trabajo comenzamos a hacer las mesas de concertación con el pueblo cancuamo a veces salíamos contentos a veces tristes y a mí ya yo me sentía frustrada porque siendo yo a tanquera no había logrado en estos 5 meses reaperturar ese puesto de salud al final hace 20 días la comunidad tomó la decisión de devolverle al hospital Eduardo Redondo Daza nuevamente el puesto de salud en esta en estas conversaciones que tuvimos con la comunidad la idea era hacer una articulación con la IPS Cancuama para poder mejorar la prestación de los servicios hoy esa articulación está hecha hoy estamos articulados con la IPS Cancuama porque ellos son los que tienen la gran mayoría de la población en el resguardo vamos a tener unos espacios compartidos con la IPS en el puesto de salud de atanques para mejorar no vamos a tener urgencia y yo siempre lo he dicho y lo tengo que recalcar tanto a la comunidad como a todo el municipio de que no vamos a tener servicio de urgencia pero si vamos a tener unas consultas prioritarias vamos a tener unos médicos el compromiso cuando llegué fue porque hoy tenemos esos equipos básicos en todos los corregimientos y los únicos corregimientos que no nos habían aceptado estos equipos que son los extramurales que también cacaraqueó el alcalde Ernesto Orozco en campaña que los quería tener en el municipio y hoy los tenemos hoy tenemos 30 equipos básicos haciendo la atención primaria de salud en todos los corregimientos del municipio de Bailupar excepto los del resguardo indígena Cancuama pero el compromiso era yo el hospital Eduardo Redondo Aza hace la reapertura nuevamente del puesto de salud pero ustedes me aceptan los equipos básicos y así fue llegamos a los compromisos ellos nos aceptaron hoy tenemos tres equipos básicos en ataques donde tenemos un equipo multidisciplinario tenemos médicos tenemos enfermeras jefes enfermeras auxiliares psicólogos nutricionistas fisioterapeutas y odontólogos para ir casa a casa a prestar la atención primaria en salud en el corregimiento entonces nos hemos puesto de acuerdo con la IPS ellos prestan los servicios de medicina general en el puesto de salud las ocho horas del día nosotros vamos a hacer esas atenciones prioritarias en las noches y los fines de semana y vamos a tener una ambulancia 24-7 en el puesto de salud del hospital Eduardo Redondo Baza que ya se le entregan al cabildo gobernador muy pronto creo que es el 18 de septiembre que le están entregando la ambulancia para tener dos ambulancias en ataque no vamos a tener una sola sino que vamos a tener dos ambulancias para poder mejorar la prestación de los servicios y que estos casos tristes además que se nos han presentado en la comunidad no se nos vuelvan a ocurrir sino que llega el usuario se estabiliza inmediatamente se manda ya sea la urgencia del centro de salud de Patillal o directamente a Valledupar en UCI y en estado crítico se encuentra Raúl Andrés Manjarés Peñalosa un médico de 26 años tras ser herido de bala en un intento de robo en la avenida Sierra Nevada de Valledupar el joven fue atacado al resistirse al asalto mientras se dirigía a su turno de noche posteriormente fue sometido a una cirugía tras ser trasladado a una clínica especializada de Valledupar Raúl Andrés Manjarés Peñalosa de 26 años de edad médico de profesión permanece en estado delicado en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar hasta donde fue trasladado luego de recibir un impacto de arma de fuego en la región abdominal al oponerse al hurto los hechos se registraron la noche del pasado viernes en la avenida Sierra Nevada de Valledupar según algunos testigos de los hechos el joven médico se enfrentó al delincuente que intentaba quitarle sus pertenencias por lo que le disparó y lo dejó malherido sobre la vía donde fue auxiliado y trasladado inicialmente a la clínica Erasmo pero por la gravedad de la herida fue remitido a la clínica una intervención quirúrgica y se encuentra en proceso de recuperación por lo tanto sus familiares piden cadena de oración para que el galeno salga de este duro momento el joven médico labora en la clínica alta complejidad y al momento de ser víctima de la delincuencia se trasladaba a cumplir con su labor en el turno de la noche asimismo la directiva de la S Hospital Rosario Pumarejo de López se solidariza y se une a cadena de oración por la salud y pronta recuperación del galeno quien también labora en el área de urgencia materna del centro asistencial un miembro de la comunidad LGTBI y en condición de calle identificado como Edilfe Rueda Mieles alias La Gata de 27 años fue asesinado el sábado por la noche en Pailitas Cesar la víctima fue atacada por dos hombres en motocicleta que le dispararon a la altura de la cabeza y el glúteo provocando su muerte instantánea las autoridades investigan los hechos considerando el microtráfico como posible motivo ya que Rueda había sido arrestado recientemente por posesión de marihuana destinada a la venta Edilfe Rueda Mieles de 27 años conocido con el alias La Gata habitante en condición de calle y presuntamente miembro de la comunidad LGBTI fue asesinado a tiros la noche del sábado por sicarios que se transportaban en motocicleta por la calle 1B número 13 guión 45 del barrio 27 de marzo municipio de Pailitas Cesar la víctima recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza y glúteo izquierdo los cuales le causaron la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos alias La Gata vivía en condición de calle y según información recolectada por las unidades policiales que llegan al lugar de los hechos dos particulares que se movilizaban en una motocicleta marca Suzuki GN sin placa sorprendieron a la víctima y descargaron el arma de fuego dejándolo tendido en la vía y huyeron del lugar aprovechando la falta de iluminación y soledad del sector los actos urgentes fueron realizados por personal de las hijindeses quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y trasladaron a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor entre tanto iniciaron las investigaciones para establecer los móviles de este crimen como primera hipótesis se maneja el microtráfico de sustancias estupefacientes como posibles causas de la muerte de alias La Gata ya que recientemente fue capturado por la policía nacional por el delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes según reporte policial el hombre tenía en su poder 50 envolturas de papel tipo cigarrillo y 10 bolsas plásticas las cuales contenían 140 gramos de marihuana listas para su comercialización bajo los parámetros establecidos por el señor director de la policía nacional y con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana urbana se logró desarticular el grupo delincuencial organizado conocido como los correcaminos la seccional de tránsito y transporte en coordinación con la fiscalía general de la nación en un trabajo investigativo de más de un año logró la identificación y captura por orden judicial en los municipios de Ocaña Norte de Santander y Aguachica Cesar de 5 personas por los delitos de receptación y hurto calificado y agravado este grupo delinquía en el sector de Alto Saninvilla de Río de Oro Cesar y su modo de delinquir consistía en interceptar vehículos de carga utilizando armas de fuego detener su marcha amordazando los conductores y trasladarlos a una zona rural mientras tanto el vehículo y la mercancía eran llevados a fincas ocultas donde luego eran vendidas a terceros para obtener beneficios económicos ilícitos estas personas tienen anotaciones judiciales por los delitos de hurto receptación tráfico o fabricación o porte de estupefacientes tráfico o fabricación o porte de armas de fuego y favorecimiento de contrabando continuaremos la lucha frontal en contra de estos grupos criminales para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana estamos invitando a la comunidad a que siga denunciando cualquier hecho delictivo a nuestras líneas de atención gracias a todos Policía Nacional Patrimonio de los Colombianos en una efectiva intervención bajo la estrategia integral de protección a la mujer familia y género uniformados de la Policía Nacional llevaron a cabo el arresto de un sujeto de 44 años de edad por el delito de violencia intrafamiliar los gritos desesperados de auxilio de una mujer en peligro alertaron a los habitantes del barrio San Martín del municipio de Bosconia Cesar quienes de inmediato dieron aviso a las patrullas de vigilancia de esa jurisdicción al llegar al lugar las unidades policiales se encontraron una escena bastante alarmante en la que un hombre golpeaba brutalmente a quien sería su compañera sentimental ante esta situación los policías procedieron de manera inmediata a detener al agresor y posteriormente trasladaron a la víctima al hospital para que recibiera atención médica el coronel Eduardo Chamorro Pinzón comandante del departamento de policía Cesar indicó que el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que resuelva su situación judicial La Caja de Compensación Familiar con Fasesar conmemoró 18 años de funcionamiento del Centro de Servicios y Productivos 450 años un espacio que brinda a los habitantes de la Comuna 4 una amplia oferta que va desde la formación artística en danza pintura y piano hasta cursos de modistería servicio al cliente cocina primeros auxilios mercadeo ventas y atención a la primera infancia Bueno, esto significa el resultado de mucho trabajo en un centro productivo 450 años con Fasesar en donde se refleja el trabajo de muchas instituciones que han hecho unas alianzas estratégicas para poder prestar este servicio Con Fasesar ha estado operando el centro productivo de los 450 años en interacción con instituciones como el SENA en interacción como instituciones como el ICBF como decía anteriormente esto ha sido resultado de una combinación de esfuerzos que hizo la USAID el FUPAT la secretaria la alcaldía del municipio de Bayudupar hace 18 años y con Fasesar entró en operación prestando esos servicios como lo ven ustedes para que personas vulnerables madres cabezas de hogar aprendieran unos oficios tuvieran beneficios a través de esos oficios y también otros servicios como el de servicios de tecnología también el trabajo que viene desempeñando nuestra escuela de formación artística en donde la preservación de la cultura para nosotros sigue siendo muy importante y por eso también aquí vienen a aprender y sobre todo la atención a la primera infancia que también la hemos trabajado aquí durante mucho tiempo entonces son muchas cosas positivas que hoy 18 años después estamos celebrando y estamos muy contentos porque nos ha permitido impactar positivamente en esta comuna número 4 a más de 15 mil personas y eso pues dice mucho y vamos a seguir haciéndolo Esta orden de factura fue expedida por el juzgado primero municipal con funciones de control A la cárcel fue enviado Moisés Camilo Andrade Guevara señalado de ser uno de los responsables del homicidio de un miembro del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía Carlos Javier Martínez Fragoso ocurrido el 21 de octubre del 2023 en Valledupar El procesado fue extraditado de Perú a donde había huido para evitar ser capturado por la justicia colombiana A este sujeto le imputaron los delitos de homicidio agravado fabricación porte de armas de fuego y hurto calificado agravado Por solicitud de la fiscalía general de la nación un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Moisés Camilo Andrade Guevara por su posible participación en el homicidio del integrante del cuerpo técnico de investigación CTI Carlos Javier Martínez Fragoso ocurrido el 21 de octubre de 2023 en Valledupar durante las audiencias concentradas un equipo de fiscales de la seccionalidad y la dirección de apoyo territorial imputó a este hombre los delitos de homicidio agravado fabricación tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado agravado los cargos no fueron aceptados los elementos de prueba indican que esta persona y un cómplice habrían ingresado armados a un establecimiento de comercio e intimidado a dos investigadores del CTI a quienes les arrebataron los teléfonos celulares en medio del robo el otro asaltante disparó contra uno de los funcionarios en un intento por quitarle una cadena de oro el servidor murió por el ataque mientras que su compañero reaccionó con el arma de dotación y le ocasionó varias heridas al señalado agresor que alcanzó a subir a una motocicleta que conducía Andrade Guevara quien al verlo mal herido lo dejó abandonado en vía pública falleciendo en un centro médico pocas horas después días después de lo sucedido el hoy procesado salió del país y viajó a Huancayo Perú para tratar de ocultarse finalmente personal del CTI detectó su ubicación exacta y alertó a las autoridades peruanas para que hicieran efectiva una notificación azul de Interpol el pasado 29 de agosto fue extraditado y a su llegada al país trasladado para atender el llamado de la justicia colombiana La Universidad Popular del César da un importante paso hacia la internacionalización de su oferta académica con la firma de un convenio con la Universidad Estatal Península de Santa Helena de Ecuador La Universidad Popular del César sigue apostando al fortalecimiento de los procesos de internacionalización y la ampliación de la oferta académica para los docentes estudiantes y egresados con la firma de convenios de cooperación como el establecido recientemente con la Universidad Estatal Península de Santa Helena de Ecuador con el propósito de impulsar el intercambio académico la innovación y el desarrollo de nuevas oportunidades educativas Bueno, nos encontramos acá en la Universidad Popular del César realmente para firmar un convenio de cooperación interinstitucional en base a la creación de ciencia, tecnología e innovación maestrías, doctorados y trabajar siempre pendiente del desarrollo de nuestras comunidades y de nuestra nación Creo que es fundamental la formación profesional de nuestros estudiantes y también tenemos que fomentar la movilidad tanto nacional como internacional y la idea o la intención principal de estos convenios es fortalecerla entre las dos instituciones que se contribuya verdaderamente a la formación profesional de nuestros estudiantes Hoy firmamos un nuevo convenio el señor rector Robert Romero Ramírez y el rector de la Universidad Estatal de la Península de Santa Helena en Ecuador que nos permite ampliar no solamente la oferta académica en pregrados sino también en posgrados Es una oportunidad de internacionalización curricular pero también de visibilidad de proyección conjunta que nos avizora un panorama de indicadores muy importante en los procesos de acreditación nacional e internacional La Universidad Estatal de la Península de Santa Helena tiene un programa de enfermería acreditado es una institución acreditada por el gobierno ecuatoriano de tal manera que va a ser un convenio muy activo y de importancia para nuestra universidad por la acreditación institucional Alianza Fútbol Club recibió a Fortaleza en la novena fecha de la Liga Betplay número 2 en el estadio Armando Maestre Paballó de Valledupar donde terminaron igualando uno a uno resultado que favorece a los bogotanos El análisis de partido nuestro es sabíamos que iba a ser un partido muy complejo un partido muy parejo porque Fortaleza tiene una estructura importante que donde llega pues le gusta jugar y que no podíamos prestarle mucho a la pelota hubo momentos donde se la prestamos no tuvimos un buen primer tiempo pudimos modificar en el segundo encontramos el juego y lo pusimos a favor y ahí se generaron se generó lo suficiente para haber ganado nos faltó eficacia en el día de hoy Buenas buenas noches creo que Fortaleza es un gran equipo lo demostró como decía el profe el primer tiempo supieron encontrar los espacios se movieron bien en el segundo tiempo nos afianzamos ganamos todos los duelos y creo que fue el punto más importante del partido de nosotros Así es pues luego de esta alarmante denuncia acompañamos a la Secretaría Local de Salud al lugar donde fueron hallados estos cráneos si bien se descarta que pertenezcan a caninos no deja de ser preocupante por la forma en que se está haciendo disposición de estos desechos aquí Interaseo ha recogido más de siete cabezas de perros los restos fueron hallados por operarios de la empresa de aseo en Valledupar llama poderosamente la atención la cantidad de osamenta encontrada en el lugar el sábado encontramos siete Interaseo fue testigo el señor que la recogió la votó el domingo aparecieron tres y hoy lunes aparecieron dos según el muchacho Interaseo ya hacía 15 días en un principio se especuló que se trataría de cráneos de caninos sin embargo esto fue descartado arrojan a la basura como residuos de un animal que por la inspección anatómica sabemos que no corresponde a un canino los huesos frontales nasales la mandíbula la cantidad de dientes nos indican que no son caninos de pronto es una especie exótica que tenemos que determinar otra hipótesis que cobra fuerza indica que se trataría de consumo de especies nativas protegidas por las autoridades ambientales ustedes saben que en la región hay unas costumbres de consumir carne de animales exóticos de muchos lo cual está prohibido por las autoridades pertinentes esto las corporaciones autónomas juegan un papel importante la Secretaría de Salud también hace la inspección vigilancia y control de los estalizamientos donde se comercializan este tipo de alimentos productos según la líder de salud municipal lo más preocupante es que puedan existir mataderos ilegales dentro del casco urbano de la ciudad es muy preocupante que encontremos dentro de una basura común residuos de este tipo porque normalmente este tipo de sacrificios de animales de especies menores no se debe hacer en casa se hace en sitios debidamente establecidos para especies menores si bien la denuncia fue instaurada el día sábado hoy lunes todavía permanecen residuos en este lugar intentamos entablar comunicación con la gerencia de aseo del norte pero esto no fue posible de aseo del norte de aseo del norte